La Comisión Mixta, en un tratamiento que al menos yo rechazo, ha tenido una actitud que llevamos ya cerca de tres semanas, discutiendo entre asesores legislativos la posibilidad de construir acuerdos, lo cual, a mi modo de ver, ha significado un obstáculo para haber tenido un tratamiento con la rapidez, pero también con la profundidad que se requería. Y por lo tanto, es bueno que los ciudadanos regiones sepan de que, lamentablemente, este año no van a poder elegir gobernadores regionales. Ahora, la pregunta va a ser, bueno, ¿y cuándo? Y la verdad, las cosas que hoy día no podemos saber cuándo, porque ya la Cámara de Diputados, respecto de un artículo en particular que señalaba una fecha, ya la votó en contra, y a la luz de lo que está sucediendo en esta Comisión Mixta, la verdad, las cosas que no se ve un horizonte claro para poder definir cuándo las regiones van a poder elegir a sus gobernadores regionales. Fíjense la contradicción que ha sucedido en el día de ayer. En el día de ayer se ha aprobado en el Senado, en el último trámite constitucional, la creación de una nueva región. Y resulta que los mismos senadores que han sido una piedra de tope para darle mayor poder a las regiones, son los mismos que enarbolan las banderas de crear una nueva región. Vale decir, crear una nueva región que no decide nada, que no tiene autoridad legítima, pero que sin embargo, a la hora de crear nuevas regiones, que les permita poder mantener un poder político y poder administrarlo por sí mismo, ahí no tienen ningún miramiento en poder hacer todas las gestiones que corresponden para poder tener una nueva región. Yo lo lamento lo que está sucediendo, pero efectivamente es bueno que la gente sepa con claridad qué es lo que está sucediendo en materia de debate en materia de regiones.